Muy buenos días mis hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Nos disponemos a iniciar la oración de las laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio con el Salmo 94. Antífona. Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos, venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Mazán en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía. Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflita se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorará, si a la Madre contemplara de Cristo, en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento, la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado, que rindió desamparo al Espíritu, el Espíritu a su Padre. ¡Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo! Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y, porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Salmo 62, del 2 al 9 Antífona, mi alma está unida a ti, Señor Jesús. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, que alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma está unida a ti, Señor Jesús. Del libro de Daniel, capítulo 3, del 57 al 58 y 56. Toda la creación alabe al Señor. Antífona Antífona Bendecid al Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieve, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Estemos alegres cuando compartimos los padecimientos de Cristo. Salmo 149 Antífona Quiso Dios quiso Dios reconciliar consigo todos los seres por la sangre de Cristo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiso Dios reconciliar consigo todos los seres por la sangre de Cristo. Lectura breve. Tomada del Libro de Colosenses, capítulo 1, 24 al 25. Me alegro de sufrir por vosotros. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio breve. Por ti, Virgen María, obtenemos la salvación. Todos. Por ti, Virgen María, obtenemos la salvación. De las llagas de Cristo, todos, obtenemos la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, todos. Por ti, Virgen María, obtenemos la salvación. Cántico evangélico. Antífona. Alégrate, Madre dolorosa, porque después de tantos sufrimientos, gozas ya de la gloria celestial, sentada junto al Hijo, como reina del universo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Madre Dolorosa, porque después de tantos sufrimientos, gozas ya de la gloria celestial, sentada junto al Hijo, como Reina del Universo. Preces, enlevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Oh Sol de Justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca y corruptible de tu morada, líbranos de la corrupción del pecado. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador nuestro, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Padre, Madre, Señor, interceda por nosotros. Jesús, que colgado en la cruz, diste María a Juan como Madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros, por tu Iglesia, por el Papa y sus intenciones, por todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos, todos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la salud del Padre Luis Rosario, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los gobernantes del mundo, para que trabajen por una sociedad donde no se discrimine ni se excluya a ningún ciudadano y donde impere la fraternidad, la justicia y la paz. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la salud de Margarita Pérez, Anatleto Sánchez y Laurita. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la salud de la familia Estrella Rosa, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la familia Orozco y la familia de Laura Muñoz, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la pronta recuperación de Francisco Peña, Martín Gómez y Julián Ríos, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la conversión de la familia de Sobeida, para que reine el perdón, el amor y la paz en ellos, especialmente entre su mamá y su hermano. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la salud de Doña Agustina y de Doña Consuelo Polanco. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el Padre Elvin de los Santos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. En este momento, hermano, hermana, preséntale al Señor sus intenciones. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta oración de las laudes. Gracias por acompañarnos y le deseamos que tengan un feliz día junto a Jesús y a María. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana.